Señor presidente, hoy regresan los padres, los normalistas de Ayotzinapa aquí al Zócalo. Ya vemos que está el muro aquí de nuevo en Palacio Nacional, tenemos el antecedente de lo que ocurrió a inicios de marzo, el portazo, se sigue reparando la puerta. Sabemos que estarán alrededor de una semana en plantón aquí los normalistas, tienen programadas varias movilizaciones, saber si durante toda esta semana va a permanecer amurallado Palacio y si esto no ve que tense la relación con los padres rumbo a la reunión que tendrá con ellos el 3 de junio. No, ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo. Es la búsqueda de sus hijos. Nosotros lo que hacemos es que protegemos el Palacio porque hay muchos provocadores. Entonces, tenemos que prevenir. Hay quienes quisieran que haya de escándalos y más en este tiempo, como estamos a cinco o seis semanas en las elecciones, pues es mejor cuidar el Palacio, prevenir, pero ellos son libres y por lo mismo estoy esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos. No quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días, todos los días. Estamos haciendo muchas cosas con ese propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad y ese es mi compromiso. Nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo, con propósitos politiqueros. Porque hay mucho falsario, hay mucha simulación, eso también es importante que se sepa. Ahora, sobre todo en el caso de los jóvenes, hay quienes se dicen de izquierda y no lo son, hay quienes no hay quienes se autonombran, autodenominan defensores de derechos humanos y no lo son, no hay quienes se llaman ambientalistas y no lo son. Hay muchos que sólo sacan provecho del dolor humano, dedican a vivir, a medrar, administrando conflictos. Entonces, hay que tener cuidado con la simulación. Hay muchas organizaciones de las llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil que tienen un propósito político, incluso vinculación con gobierno, incluso vinculación con gobiernos extranjeros que reciben dinero, como el caso de la organización esta que siempre mencionamos, los mexicanos, mexicanos a favor de la corrupción, de Claudio X. González y otras, y organismos internacionales de derechos humanos. Y los defensores, entre comillas, de la libertad de prensa, y así está lleno de falsarios. Ya aprobaron la ley de amnistía, ¿va a estar vigente cuando se reúna con los padres el 3 de julio? Sí, sí, yo espero que sí, que esa ley nos va a ayudar mucho en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, pero fundamentalmente para Ayotzinapa, porque de esa forma van a poder declarar, dar testimonios quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos y con esa ley se les puede proteger, siempre y cuando nos ayuden. Usted también… Usted también… Informando que sucedió romper el llamado pacto del silencio. Usted también hace unos días mencionó que se podrían volver a abrir expedientes de los que ya fueron liberados. Esto es también una condicional de que incluso aunque ya estén liberados podrían recibir nuevamente amnistía en caso de que vuelvan a colaborar. Sí, 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 nos importa mucho saber dónde están los jóvenes, eso es lo que más nos importa. Sí, estamos trabajando en eso. Además, hay algo que debe de saberse para que no estén pensando quienes participaron en estos hechos tan inhumanos, injustos, que ya nos vamos a ir y que nos van a poner obstáculos para que no avancemos, porque dicen ya… Unos días estaba yo escuchando a alguien que ya me estaba quitando hasta un mes, ya nada más le faltan cuatro meses. Pues no, me faltan cinco, pero pueden estar pensando, ¿no?, ya faltan cinco meses, ya no es nada. Ahora, sí, pero en el supuesto de que no avancemos como queremos, avanzar más que encontrar a los jóvenes, estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes, eso también aprovecho para que lo sepan, nosotros no vamos a dar carpetazo. No, no es que ya nos fuimos y ya pasó todo. No, no, no. Y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar. Está como otros que expresan, ya ustedes se van y nosotros nos quedamos. ¿Cómo es eso? Yo también me voy a quedar, no en el gobierno, pero me quedo en México, igual como se va a quedar cualquier otro mexicano, porque están con esa idea. Total, ustedes ya se van, pero nosotros nos quedamos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a nuestras casas, igual que ellos. ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a quedar? En sus casas. Bueno, pero ese es otro asunto. Que quede claro, pues, una cosa es que me retire de la política, que me jubile y otra cosa es que me desaparezca o que no viva en México. Igual que mis adversarios que viven aquí, porque no sé si han escuchado ustedes eso. Ya se van y nosotros nos quedamos. No, no nos vamos, igual que ustedes nos vamos a quedar. Ya no vamos a tener la responsabilidad que tenemos actualmente, pero vamos a quedarnos como ciudadanos, también como están ustedes. Porque los que dicen eso tampoco tienen una responsabilidad pública, son ciudadanos. Y nosotros estamos aclarando paradas para que se vayan entendiendo mejor las cosas. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Y pasando la elección, para que no haya manipulaciones, vamos a hablar con los padres y les vamos a informar de todo lo que llevamos. Y también, presidente, ya quedó aprobada en lo particular la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.